Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bueno, un saludo a todos ustedes hermanos. En este día vamos a realizar la lectura de los sermones de San Agustín Obispo, que se encuentra en el oficio de lectura, en la liturgia de las horas. Estas lecturas son muy bonitas, son de los padres de la iglesia, y encontramos un gran tesoro en ellas. Qué bueno buscar, escudriñar. Vamos a hacer un compromiso, ustedes y yo, y el compromiso es no quedarnos en el mundo virtual. Es decir, les voy a decir un secreto. Vamos a ver menos videos y material en internet y vamos a buscar más de la palabra de Dios. Es más, estar mucho tiempo en este mundo virtual genera estrés. Un estrés que nos puede enfermar y que nos puede llevar también al vicio, que nos puede llevar a otras cosas que nos apartan de las cosas fundamentales. Cada vez vamos a acercarnos más a lo real. Utilicemos estos medios, pero vamos a tratar de utilizarlos bien. De los sermones de San Agustín Obispo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Administró la sangre sagrada de Cristo. La iglesia de Roma nos invita hoy a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica. Él, como ya se os ha explicado más de una vez, era diácono de aquella iglesia. En ella administró la sangre sagrada de Cristo. En ella también derramó su propia sangre por el nombre de Cristo. El apóstol San Juan expuso claramente el significado de la cena del Señor con aquellas palabras, como Cristo dio la vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Así lo entendió San Lorenzo. Así lo entendió y así lo practicó. Lo mismo que había tomado de la mesa del Señor, eso mismo preparó. Amó a Cristo durante su vida, lo imitó en su muerte. También nosotros, hermanos, si lo amamos de verdad, debemos imitarlo. La mejor prueba que podemos dar de nuestro amor es imitar su ejemplo, porque Cristo padeció por nosotros. Dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Según estas palabras de San Pedro, parece como si Cristo solo hubiera padecido por los que siguen sus huellas y que la pasión de Cristo solo aprovechara a los que siguen sus huellas. Lo han imitado los santos mártires hasta el derramamiento de su sangre, hasta la semejanza con su pasión. Lo han imitado los mártires, pero no solo ellos. El puente no se ha derrumbado después de haber pasado ellos. La fuente no se ha secado después de haber bebido ellos. Tenedlo presente, hermanos, en el huerto del Señor no solo hay las rosas de los mártires, sino también los lirios de las vírgenes y las hiedras de los casados, así como las violetas de las viudas. Ningún hombre, cualquiera que sea su género de vida, ha de desesperar de su vocación. Cristo ha sufrido por todos. Con toda verdad está escrito de Él. Nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entendamos, pues, de qué modo el cristiano ha de seguir a Cristo, además del derramamiento de sangre, además del martirio. El apóstol, refiriéndose a Cristo, dice, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¡Qué gran majestad! Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¡Qué gran humildad! Cristo se rebajó, esto es, cristiano, lo que debes tú procurar. Cristo se sometió. ¿Cómo vas tú a enorgullecerte? Finalmente, después de haber pasado por semejante humillación y haber vencido la muerte, Cristo subió al cielo. Sigámoslo. Oigamos lo que dice el apóstol. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde Cristo está sentado? A la diestra de Dios. Hasta aquí la lectura de los sermones de San Agustín Obispo referente a San Lorenzo, cuya fiesta se celebra en este día 10 de agosto. Coloquemos intenciones. ¿Qué intención quieres colocar tú? Cada uno coloque esa intención que quiere colocar en ese momentico de oración. Acá en este lugar donde yo estoy, miro las montañas y cae la lluvia. Cuidamos al Señor que así como cae la lluvia sobre la tierra, sobre el césped, sobre las montañas, caiga su palabra en nuestro corazón, en nuestra vida y nos transforme. Que no nos quedemos en un mundo virtualizado, que no nos quedemos en un mundo alejado. Que reconstruyamos nuestro corazón, que lo dejemos sanar. Pidamos al Señor que sane, que sane nuestro corazón, que lo reconstruya, que lo sane para que allí habite su palabra, para que sea tierra fértil donde llegue su palabra y esa palabra de fruto, un fruto abundante, un fruto que tenga sentido. Que el Señor entonces nos bendiga y nos fortalezca en este tiempo, que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a salir, a no quedarnos encerrados, a salir y proclamar las palabras del Señor y no tanto la palabra, o bueno, sí, la palabra del Señor, pero no tanto con palabras, sino con actos concretos de amor. que tengamos la capacidad de acogida y que tengamos la capacidad también de escucha, que escuchemos al otro, a las personas que nos rodean. Que el Señor entonces nos ilumine, que el Señor nos guíe en todo momento. Vamos a leer algo también acerca de San Lorenzo, diácono y mártir en su fiesta en este día. Era diácono de la iglesia de Roma y murió mártir en la persecución de Valeriano, cuatro días después de Sisto II, Papa, y sus compañeros, los cuatro diáconos romanos. Su sepulcro se halla junto a la vía Tiburtina en el ayer veranos. Constantino Magno erigió una basílica en aquel lugar. Su culto se había difundido en la iglesia ya en el siglo IV. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que el Señor nos acompañe y que tengamos presente también a los santos, que pidamos la intercesión de los santos para nuestra vida. Que el Señor les acompañe y les bendiga en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.